...competitivo, a ver, esto último es risa, porque en esta clase parece complicada, porque no sean competitivos, he intentado dar las vueltas a las cosas para que no sean competitivos. El primer juego que hemos jugado es amar el circo, me voy a echar una amarilla, poner los bambos suegos para que cruce en el pabellón, y nos vamos a subir encima de ellos, ¿vale? Perfecto pues. Y Antonio, ¿dónde está? ¿También falta? Está en Madrid. ¿Y Fran también? Ah no, no te había visto, estaba mirando y digo, si no está, ven es de aquí. Alejandro no. ¿No? Bien. Bien. Vale. Esto no consiste en que en su vídeo tenéis que estar acordando los materiales, ¿vale? Desde esta zona hasta el otro lado del banco. Cuando tengáis dentro de la puerta una bola, tenéis que pasar como sea del obro o entre las piernas. Las colchonetas, con la espalda y los aros tenéis que formar una cadena y pasando por dentro de la ala. ¿Qué? Yo no hago nada. Yo no hago nada, 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 yo no hago nada. Yo hago nada, yo hago nada. Yo no hago nada, yo no hago nada. Yo no hago nada. Yo hago nada, yo 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 hago nada. Yo hago nada. Yo hago nada. Yo hago nada. ¿Ves? Y ella está pasando pausa de esa hora... Y ella está pasando pausa de esa hora... Bueno, tía... ¡Pero chico! Una pera. Te he sacado diciendo a Reque y Benjamín. ¡Ay! ¡Ahí va! Pío... Sí, es Dani este. No, 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 no. Sí, es como un aro. ¡Dani, lo has liado! No ha sido Dani. Dani, lo has liado. ¿Lo vienes? ¿Lo vienes a mi? ¿Qué es lo que? Chame? ¿Me caen los puestos? Venga, mirad, mirad aquí, fotos. ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa? ¡Ah, ah! ¡Cogerme! ¡Cogerme! ¡Eeeh, espérate! ¡Domi! ¡Domi, tío! ¡Que Domi! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! 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 El famoso es el camino. El Pablo. Estamos empastadiendo todos juntos. Es que ha empezado a ver... No ven a nadie ni que... El equipo que va ya tendrá. Ahí, pero aquí no hay equipo. ¡No hay equipo! ¡No hay equipo! ¡No hay equipo! ¡No hay equipo! Se está más fácil. ¡Ehhh! ¡Para que caiga! ¡No, no, no! ¡Venga, no! ¡Para que caiga! ¡Yo tu que encima! Es su mente que nos va a ir. ¡Para que caiga! ¡Como que! Tenemos una pila... Vamos a cambiar de juego un poco. Un poquito.